Tiros de cuerno y dos veintitrés Un día en la tarde vieron con él Agarrar su arma no lo dejaron Y por la espalda cayó el venado El compa Lupe se fue con él Muy enojada anda la gente Es por la muerte de este pariente De lo del chulo era encargado Por los menores muy estimado También al chapo le hacía mandados Le decían mucho que se cuidaran Pero nunca se la maliciaban No soy de pleitos, no debo nada Aunque tengo mucha gente armada Solo esperaron que lo dejaran Siempre contento y una sonrisa Yo soy alegre, David decía Cuando tomaba se amanecía Vino y cerveza, que esto si es vida Fue muy amigo de los artistas Radios, teléfonos, satelitales Ya no se escucha, hará más mi clave Niño con barba y al lagartijo Y al comparmando cuiden mis hijos A familiares y a mis amigos Muchas cosas se quedan pendientes Ahí las irá arreglando mi gente Mi compa Cholo quedó encerrado No hubo más tiempo para sacarlo Yo fui David de Apodo el Venado Radio Azteca 5-7 Poco a poco voy creciendo Aprendo de los errores Esquivando cada piedra Y también a los traidores Ya se miran en mi silla Les queda muy grande el puesto Soy sincero y muy honesto Yo no me ando con rodeos Y siempre ando bien extremo Varios me quieren tumbar Eso no me quita el sueño Soy tranquilo y carrizal Donde hay hombres verdaderos Yo no me ando por las ramas Mucho menos con enredos Yo me los topo de frente Pa' arreglar cualquier pendiente Soy sencillo y muy valiente Y puro comando Y puro comando Soy amigo verdadero Soy amigo verdadero Le doy toda mi confianza Al amigo que es sincero Con la mirada muy alta Pa' adelante no me rajo Si me caigo no me rajo Si me caigo me levanto No me gusta estar abajo Siempre al cien con mi trabajo Mi familia me da fuerza Para salir adelante Mis princesas son mis ojos También mi motor de arranque Soy mediano de estatura Deporte muy elegante No le daré más detalles Y por si quieren buscarme Ya saben donde encontrarme Radio Azteca Ya sintieron el calor Que provoca el mes de mayo Nuestro cielo es muy azul Juliaca no está nublado Si se viene una tormenta Los pinos se van pa' abajo El día catorce no llueve Es un día muy activo Se la pasan trabajando Entre brechas y caminos Cuidando muy bien sus torres Porque el nueve está inactivo Coroneles de alto rango Cuidan, protegen la perra Ya mantengo y codiciado Que mucha gente pelea Pero ya has hecho el camino Chapo, fotea y donde sea Para prevenir mal tiempo Es tu joven comandante Que cuenta con su sargento Es el que limpia los males Este afuera o este adentro El clima va a controlarles Ya que estamos en familia Un saludo a Michoacán Y pa' toda su guerrilla De parte de Culiacán Y sepan que unos tacuaches Se tardaron en llegar Sierra de Badiraguato Donde se da bien la tuna Y en la sierra cosalteca Sus torres no se derrumban Porque el sol que alumbra mayo Está más fuerte que nunca Radio Azteca 5-7